Buenos días, cabidia, vamos Mati, vamos Mati, eso Mati, vamos Mati, lo pelotea Mati. Ya lo sabes, para todos los que participen, tenemos tomatodos, tenemos mochilas, tenemos champú, animate, participa y gana, luce un cabello libre de caspa, sin resequedad, sin picazón, suave, sedoso, brilloso, luce como Cristiano Ronaldo los 365 días del año.